Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Jamás yo te amo, te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, ministrame... Tú sabes que no quiero perderte, sabes que lo nuestro es tan fuerte, era envidiable lo de los dos. Es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna deje de mirarte, y me entregues todo tu cuerpo, entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante, en todo momento, entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante, en todo momento. Déjame te cuento, no sales de mi mente, siempre presente, y yo pendiente, a tus movimientos. Buscando la oportunidad, veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby. Con las fotos que tú subes, yo muriéndome por ser el que te calienta en las noches. Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame. Y te quiero ver, para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame. Y entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Y es que yo sigo aquí, esperando por ti. Se supo desde el primer día, sentí que ya te conocía. Tú sabes que no quiero perderte, sabes que lo nuestro es tan fuerte, era envidiable lo de los dos. Es que esta noche volvería a tocarte, cuando en la luna deje de mirarte, y me entregas todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz. Donde no hay nada, donde vuelvo, descansa. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada, nada, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo. Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no quieras tanto amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existas Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro Donde no lo sino está Donde no lo sino está Donde no lo sino está Donde no lo sí